Yo soy mi cama, yo soy mi sueldo a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera recuerdo, pero me dijeron, pero me dijeron Que hoy te dice que te dijeron de mí, que pregunto por ti, y que no me pueda faltar La ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tú Que hoy te dice que te dijeron de mí, que no me pueda olvidar, y que no quieres despedir ¿Qué has hecho? Si piensas en mi de cinco entre noches, si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce